En el juego lleno de emociones, el equipo de Guerreras Coatzá derrotó por marcador de 30 a 20 a Black Eagles en Minatitlán en la gran final de la sexta temporada de la liga de Tocho Flak de Coatzacoalcos. Cotejo celebrado en el campo Foviste 2 donde ambos conjuntos se emplearon a fondo para conseguir el triunfo, siendo las locales las que lograron quedarse con el resultado favorable, pese a los embates el rival que intentó arrebatarles la victoria. Sin embargo, las gladiadoras culminaron la obra con una intercepción y anotación de Karol Amores en los últimos segundos del tiempo reglamentario para coronarse en la categoría libre femenil y convertirse en bicampeonas del circuito. En principio, o sea, el primer tiempo estábamos ya súper felices y en el segundo nos empezamos, hubieron un poco de complicaciones entre nosotras y nos empezaron a, se nos empezaron a igualar, entonces ya estábamos así como con toda la adrenalina arriba y bueno, esta última que les digo, estoy feliz, estoy muy contenta de hallarnos este triunfo con todo mi equipo, que la verdad echamos unas ganotas todas. Claudia Madrid de las Emplumadas se dijo orgullosa de sus compañeras por lo mostrado durante la campaña y en el duelo por el cetro. Pues la verdad, la temporada había estado un poco floja, sorprendimos en la semifinal, llevándonos el partido a los últimos segundos, esta final pues ya es de siempre, como saben, cuatro veces repetidas y ahora sí que dimos todo en el campo, fueron errores básicos de nosotros, pero sin embargo, pues estoy orgullosa de mi equipo porque estuvimos a nada. Al término de las acciones, la directiva premió al primero y segundo lugar así como a Camila Pérez, jugadora de las Monarcas, elegida como la MVP del compromiso. Enrique Martínez, RTV, Más Deportes. Gracias por ver el video.